El doceavo día ha terminado, no le digan a nadie pero parece que el viento del sudeste está constante nos encontramos con esta noticia de cero en la noche, entonces nos dejamos hacer cinco nudos Martín, ¿qué pasó? No sé, contanos algo, es el doceavo día, la literatura chica está con toda la vela, Mila en Cordera No tengo nada para decir Martín barajó el suicidio en reiteradas ocasiones, está mejor Niki está creído que es una gaviota Hace varios días está asentado ahí, tratando de comerse algo que se caiga Bueno, esperemos que siga así, podemos decir que además Martín puso la cucharita Una cucharita para pescar, esperamos esta vez pescar Bueno, nada, esperemos que siga todo posible, un abrazo ¡Gracias!